Que nos dice, vete mejor, vete lejos, dice Dale con su amor, baila de la unidad de los años, dice Ese es zorro, los miquis, frisitos, dice Este vato repartido es lo mejor, no me importa ya tu amor No es tuyo mi coro, ese pichi, ahí, ese chido, de la otra Échale el sabor, compadre, mucho a los que sufrí Nero soy, corazón, pero al recibir la acción, te pones de mi foto Ese Dios eterno también será, la luz es a tu papá Y dejas a tu mamá Échale, échale ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese pichar Vete Para el vigo de agua Borros de la Ribera Puebla Vete de mi lado tu veje, cariñito amado Vete, 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 vete lejos Échale Roberta Vete, vete, vete de aquí Que me has engañado tú a mí Ese piano para la Roberta Vete, vete, vete Dice Hay nada Mix Pedro Perea La cumbre Chulo ese piano Ahora ese montón Ahora ese montón Con las trompetas Y dice Esas trompetas Hector Pérez Julio César Morrison ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Vete, 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 vete lejos Échale para atrás a la que baila el sondanero Allá, allá Vete, 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 vete lejos Vete, vete, vete lejos Esa gus Toda la banda de la colonia La Calavera Vete, vete Marina Nacional Lejos Vete, vete, vete Como si hubiera gente mala ahí Vete, vete Vete, vete lejos El piano Ese piano Para Katy Mejía Mix Pedro Perea La cumbre Échale para atrás a la que la toque Luisito Ahí está bailando mi compadre Tadeo Y esa es cosa y raíz Familia González Ahora se volvió Baira de la unidad del Rosario Ahora se volvió Mi Aigada Marichú Para Toño y los Tremendos de la Salsa Publicidades de Mix Las Niñas Sabrosura Evelyn y Nedaí El Brigadito de la Salsa ¿Cómo se llama la canción? Vete, vete Vete, vete Vete lejos No es mucho lo que sufrí Por tu amor No siento ni el más pequeño dolor Vete, vete Vete, vete Lejos Echale lucho a piano para el Charlie El piano La fuerza Charlie Es relliza Andy Mi compadre San Felipe El grupo de Atenco Hoy y siempre La cumbia Sabroso Pista La Rumba Salón La Rumba Centro de Convenciones La Rumba Esa noche presente La más bonita Héctor Julio César Familia Pérez Familia Pérez Mix Pedro Pérez La Cumbia Dale al piano Ese piano Luisito Ese piano Ese piano Esa Allá Todos los chúper amigos Regañados Sonido sabe El maravilloso de la ciudad del futuro Allá Ahora Ahora Ese borrón Dale al borrón Ahora Esas trompetas Dale con sabor ¿Cómo se llama la canción? Vete mejor Vete lejos Ese papayín Mi compadre Vete Pete Lejos No es mucho lo que sufrí por favor Lo siento en el más pequeño dolor Vete 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 Lejos Yo soy negro de color Pero blanco Hay mi corazón Vete 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 Samba Samba Sito Pérez Vete La Cumbia La Cumbia La Cumbia Gracias por ver el video.